Jajaja Hola, bienvenidos a otro capítulo de fin de semana gratis Por Steve Bueno, como ven, esto es DinoD.Day En donde Hitler revive a los dinosaurios para conquistar el mundo Bueno, parece que es un juego multiplayer En base al... El modo gráfico de Valve Eh... A ver, DayK DayK Ah, algo rápido En total, no creo que sea tan complejo el juego Es un deathmatch, un conquista... Qué sé yo Bien, a ver... ¿Enemigos o aliados? Como puedo ver Los aliados van perdiendo Ya, igual... Autosight Ah... Ya, rifle... Mesa cohetas... Mesa cohetes... Mesa cohetes... Sniper... Bla... Bla... Ah, este es como un soporte Jajaja Jajaja Ya, ¡yeeeeee! Eh... Eh... Vamos... Ah... con ese pego Jajaja Woh! Una... Lol ¡Gol! ¿Kill a Defendless Goat? What? Ok, eso. ¿A dónde voy? Oh, oh, me asusté. Ah, es el miedo. Oh, hay algo. Oh, hay algo. Oh, hay algo. Eh, vamos. Oh, no. Ah. 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 Ahí son mujeres. Interesante. ¡Al ataque! Espérate, creo que puedo cambiar esto. Cosa voladora. Oh. Ah, este es como mili. Hace mili. Y este tiene lugar... Velociraptor. ¡No! Bájala acá. Le falta música épica. No le tienes que poner música. Oh, ahí hay alguien. Oh, ahí hay alguien. Vamos, vamos. No. Eh, lo logré. Teamwork. We are... Un 3D. Un 3D. Ah, un baúl de munición. Como Team Fortress. Bueno. Oh, suena igual. Natural Selection 2 era como... Humanos contra alienígenas en el futuro. Esto es como lo mismo, pero al revés. Es más y mucho más simple. Me gusta. Pero es demasiado simple. Yo pienso que... A este juego... Le faltó... Oh, oh. Oh. ¡Sorpresa! Imagínate... Delear... Contra dinosaurios. En esa época. Loco. Es maravilloso. A ver. Y este... Oh, es como un tanque. Pero como esta cosa me ve... Es tanque. ¿A dónde voy? Y... Hola... Hola. Eh, ganamos por matar. Eso. ¡Oh! 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 ¡Oh no! Recargando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que paso! ¿Cómo hice eso? Hola. Definitivamente a este juego le hace falta un modo campaña del single player porque es como esto y no se aprecia el total de este juego ¿Se imaginan una campaña de este juego? ¡Hola! ¡Oh, desaparece! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Miren el juego! ¡Suele igual que el Fortress! ¿Qué puedo decir de este juego? ¡Ya no me queda nada por decir! Eh... puta... Espera, espera, espera... Bueno... Puedo decir... Puedo... a ver... Bueno... Ahí sí... Puedo decir que estoy muy entretenido por la temática del combate entre dinosaurios y aliados de la segunda guerra pero es solo como un modo conquista multiplayer por lo que se puede entrar a primera vista Eh... y... ¡Eso! ¡Eso! Entonces como que se pierde... Se pierde una buena oportunidad haciendo este juego a mí me hubiera gustado ver... una historia en base a este... a este... a este... a este concepto que... no es que no lo recomiende pero... este juego se pierde mucho entonces... no... no vale la pena tenerlo así como... ¡Oh sí! Jugamos... todo el día... a este juego... Así que eso... Eh... Sería bueno que fuera un juego que la tuviera... porque en realidad... no... no tiene mucho valor... comparándolo con otros juegos multiplayer... de combate... Eh... Pero bueno... cosas de estilo... qué sé yo... bueno... ahora me voy a jugar Minecraft... porque estaba jugando Minecraft... eh... y... nos vemos en el siguiente capítulo de... ahhh... nueve... de semana gratis... en el estilo... ¡Chao! 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 Vamos... faltan dos... es que nadie fue a B... hay una B, team vamos a tomar un B tomen, tomen, tomen capturen, capturen no, 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 no detengo, detengo eh, suceso ala soy una bala soy una bala, nadie me detiene conquisto, conquisto, conquisto ay, ven para acá ven para acá subí una bala subí una bala me detiene me detiene subí una bala subí una bala yo te gano, no, no, yo te gano ven para acá subí una bala ¡Yiiiiiii! ¡Ahí me detiene! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Inemigo! ¡Inemigo a la vista! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sillamos! ¡Vamos! ¡Sillamos! ¿Qué se dio de aquí? ¡Vení rápido! ¡Qué calos dute aquí! ¡Oh! ¡Hola, permiso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!